Cientos de fuegos quirúrgicos ocurren en los Estados Unidos cada año. La prevención de estos fuegos requiere trabajo en equipo y comprender los peligros de usar oxígeno en las salas de operaciones. Este video presenta nuevas recomendaciones para prevenir los fuegos quirúrgicos. Estas nuevas recomendaciones se centran en eliminar la administración abierta de oxígeno suplementario durante la sedación o el manejo de la vía aérea cuando el paciente requiere una mayor concentración de oxígeno. Te voy a poner un poco de oxígeno. Te puede hacer cosquillas. ¿Está bien? ¿Tenemos un cirujano? ¿Hay que llamarlo? Ya él está de camino. ¿Estás cómodo, Andrés? Bien, todo va a salir muy bien. ¿Estamos listos para el drapeado, René? Todavía no, Dr. Pérez. Usamos una preparación con alcohol. Necesita más tiempo para secarse. Bien, ¿podemos hacer la pausa preoperatoria para la seguridad del paciente? Sí, por favor. Este es Andrés Martínez, expediente número 5501328, y vamos a remover una lesión de la región submandibular derecha. ¿Están todos de acuerdo? Bien. De acuerdo. Destruir, por favor. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Eliminemos el oxígeno! Busquen solución salina, esponjas mojadas. Buscar el extintor. Me preocupa mucho quemaduras en la vía aérea. Creo que tenemos que intubar al paciente. Vamos a transferir al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Sí, es una buena idea. Miguel, en todos tus años de ejercicio, ¿te había sucedido algo semejante? No, nunca me había sucedido eso. Nunca. Sucedió todo tan rápido y el susto que pasamos. Sucedió debajo de los campos estériles y uno no podía ver lo que estaba sucediendo. Este equipo quirúrgico no entendió el verdadero riesgo de fuego para este procedimiento. Los fuegos quirúrgicos se pueden prevenir y, en la gran mayoría de los casos, se trata de una atención cuidadosa a la administración de oxígeno. En base a los análisis del ECRI Institute de extensos informes de eventos adversos médicos reportados al Estado, hay aproximadamente 600 fuegos quirúrgicos por año en los Estados Unidos. Sin embargo, algunos resultan en lesiones graves, desfiguración o incluso la muerte. Cada cirugía tiene un riesgo de incendio. Algunos procedimientos son más riesgosos que otros. Se han producido fuegos quirúrgicos dentro y en la superficie de todas las partes del cuerpo, pero la mayoría han involucrado áreas expuestas a altas concentraciones de oxígeno. Estas áreas potencialmente enriquecidas con oxígeno incluyen la cabeza, la cara, el cuello y la parte superior del tórax, representando aproximadamente el 65% de los fuegos quirúrgicos. El 35% restante ocurre en otros lugares dentro o fuera del cuerpo. Los fuegos ocurren cuando una fuente de ignición, un combustible y oxígeno se unen. Cada miembro del equipo quirúrgico debe conocer estos tres elementos y sus riesgos de incendio. Los cirujanos generalmente usan fuentes de ignición como lápices electroquirúrgicos. Las enfermeras del quirófano ayudan a aplicar soluciones de preparación y otros combustibles potenciales. Y los profesionales de anestesia controlan la administración de oxígeno y óxido nitroso. Todo el equipo quirúrgico debe analizar el riesgo de incendio para cada paciente. La pausa preoperatoria es el momento ideal para identificar los riesgos de incendio y coordinar medidas preventivas. El enriquecimiento con oxígeno es el factor que más contribuye a los fuegos quirúrgicos, especialmente durante la cirugía de cabeza, cara, cuello, vías respiratorias y la parte superior del tórax. Muchos artículos que no se encienden solo con aire hacen ignición y arden fácilmente en presencia de una atmósfera enriquecida con oxígeno. En el contexto quirúrgico, el óxido nitroso es tan peligroso como el oxígeno alimentando a los fuegos. Los fuegos arden a mayor temperatura y más rápido en presencia de mayores concentraciones de oxígeno u óxido nitroso. Para reducir el riesgo de exceso de oxidantes, debemos considerar las necesidades de oxígeno del paciente. La administración rutinaria de oxígeno suplementario usando una fuente abierta como una cánula nasal durante la cirugía de cabeza y cuello puede aumentar la concentración de oxígeno en el campo quirúrgico y las posibilidades de incendio. Para evitar fuegos durante la sedación con una vía aérea natural, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Es realmente necesario usar oxígeno suplementario en este paciente? Muchos pacientes pueden ser sedados de forma segura y efectiva sin oxígeno suplementario. Para la comodidad del paciente en estos casos, podemos administrar aire al paciente con una cánula nasal o una máscara. Para asegurar una oxigenación adecuada, debemos siempre utilizar un oxímetro de pulso para monitorizar la saturación de oxígeno. Si se requiere oxígeno suplementario para mantener la oxigenación adecuada del paciente, entonces la vía aérea debe asegurarse con un tubo traqueal o una máscara laringea para evitar que el oxígeno ingrese al campo quirúrgico. Sin embargo, hay algunos procedimientos quirúrgicos alrededor de la cabeza, el cuello y la parte superior del tórax que requieren sedación moderada y que pueden requerir oxígeno administrado con una cánula nasal o máscara para mantener una saturación de oxígeno adecuada. Estos pueden incluir casos en los que el paciente sedado debe poder hablar durante el procedimiento, como una cirugía de la arteria carótida, neurocirugía y algunos implantes de marcapasos. También puede haber casos inusuales en los que el riesgo de asegurar la vía aérea para un procedimiento menor sea mayor que el riesgo de una administración abierta cuidadosa. En tales casos excepcionales, cuando se administra oxígeno por cánula nasal o máscara, no se debe utilizar el caudalímetro de oxígeno auxiliar que sólo puede suministrar oxígeno al 100%. El objetivo es proporcionar la concentración mínima de oxígeno necesaria para mantener una saturación de hemoglobina adecuada. Restringir la concentración de oxígeno suministrado al 30% o menos minimizará los riesgos de incendio durante cirugías excepcionales y puede proporcionar una saturación de hemoglobina aceptable, pero se prefiere el aire ambiental siempre que sea posible. Hay poco riesgo de que se produzca un incendio repentino si la concentración de oxígeno es inferior al 30%, pero muchos de los objetos que no arden sólo con aire se queman con un 30% de oxígeno. Recomendamos tres opciones para mezclar oxígeno con aire en casos quirúrgicos excepcionales cuando suministrar oxígeno abierto es esencial. Lo más confiable es usar una mezcladora de aire y oxígeno para proporcionar la mezcla de gases a la cánula nasal o a la máscara. Las ventajas principales son que la concentración de oxígeno se selecciona directamente y que estos dispositivos son precisos. Sin embargo, aunque las mezcladoras de oxígeno y aire están comúnmente disponibles en otras áreas del hospital, es posible que no estén en los lugares donde se administra anestesia. Alternativamente, utilice una máquina de anestesia de tres gases, una con aire, oxígeno y óxido nitroso, que tenga una salida de gas común disponible y tome la mezcla directamente de la salida. Pero siempre tenga cuidado con la proporción de oxígeno y aire utilizado. Recuerde que se necesita poco oxígeno agregado al aire para enriquecer la concentración de oxígeno más allá del 30%. Por ejemplo, agregar sólo 200 mililitros por minuto de oxígeno a 1.8 litros de aire crea una concentración de oxígeno del 29%. Sin embargo, las máquinas de anestesia más nuevas pueden no tener una salida de gas común disponible. Para máquinas de anestesia con tres gases sin una salida de gas común disponible, es posible la administración de aire mezclado y oxígeno a través de la conexión en Y. Para obtener cambios más rápidos en la concentración de oxígeno, cierre la válvula ajustable limitante de presión. Esta técnica tiene la ventaja de poder medir la concentración de oxígeno suministrada por los caudalímetros usando el monitor de concentración de oxígeno. Independientemente del método de administración abierta que usemos, si primero administramos oxígeno al 100% con la intención de más tarde reducir la concentración antes de usar una fuente de ignición, se pueden requerir varios minutos para reducir la concentración de oxígeno suministrada y debajo de campos estériles. Además, la concentración real de oxígeno en el sitio quirúrgico es desconocida cuando usamos administración de oxígeno abierto. Siempre debemos usar la concentración de oxígeno requerida más baja para mantener seguro al paciente. El suministro de 5 a 10 litros por minuto de aire debajo de los campos estériles puede eliminar el exceso de oxígeno. El uso de modalidades quirúrgicas alternativas, como un bisturí, electrocirugía bipolar o bisturí armónico, pueden eliminar el riesgo de ignición. Los campos quirúrgicos de incisión pueden, en algunos casos, ayudar a aislar el oxígeno del sitio quirúrgico. Las técnicas de drapeado, tales como drapeado abierto, donde la cara está solo parcialmente cubierta o no cubierta en absoluto, han sido recomendadas para reducir el riesgo de acumulación de oxígeno debajo de las cortinas y el oxígeno que fluye hacia el sitio quirúrgico. Tenga cuidado, estas técnicas solo deben usarse para casos excepcionales, ya que no eliminan por completo el riesgo de incendio quirúrgico cuando se administra oxígeno por encima del 30%. En resumen, los métodos preventivos que podrían usarse en casos excepcionales incluyen la mezcla de aire y oxígeno, la dilución del espacio debajo de los campos estériles con aire, el uso de modalidades quirúrgicas alternativas y la modificación de las técnicas de drapeado quirúrgico. Al igual que los fuegos enriquecidos con oxígeno, los fuegos relacionados con el alcohol pueden causar lesiones graves. Las soluciones de preparación basadas en alcohol se queman fácilmente en el aire ambiental y las llamas son difíciles de ver. Los fuegos con cualquier producto con alcohol pueden causar lesiones graves. Si usa una solución de preparación que contenga alcohol, debe dejarla secar por completo antes de cubrirla. Lo mismo es válido para cualquier tintura o vendaje inflamable, como el colodión. Deben dejar que se sequen antes de usar un lápiz electroquirúrgico u otra fuente de ignición cerca de ellos. Muchos otros artículos quirúrgicos se queman vigorosamente en presencia de oxígeno enriquecido. Si se asegura de que el exceso de oxígeno no esté enriqueciendo el sitio quirúrgico y permita que las soluciones de preparación de alcohol se sequen por completo, podrá evitar la mayoría de los fuegos quirúrgicos. Muchos instrumentos quirúrgicos comúnmente usados producen calor, pero son requeridos para realizar el procedimiento. Dado que la fuente de ignición potencial a menudo no se puede eliminar, es esencial controlar la concentración de oxígeno en el sitio quirúrgico para reducir el riesgo de ignición del combustible. Entonces veamos cómo nuestro fuego anterior podría haberse evitado. ¿Podemos hacer la pausa preoperatoria para la seguridad del paciente? Claro. Este es Andrés Martínez, expediente número 5501328, y vamos a remover una lesión de la región submandibular derecha. Sí. De acuerdo. ¿Hay algún riesgo de fuego durante este procedimiento? Bueno, es posible. Vamos a utilizar el electrocauterio. Voy a administrar solo aire con la cánula nasal y monitorizaré el dióxido de carbono. Bien. Si tengo que utilizar oxígeno, se lo dejaré saber. Si usas oxígeno, te informaré con anticipación si voy a utilizar el cauterio. Muy bien. Usamos una preparación con alcohol, pero se había secado antes del drapeado. Excelente. Perfecto. Misturí, por favor. Estar consciente de los riesgos de incendio y la comunicación del equipo son clave para la prevención de los fuegos quirúrgicos. Debería poder prevenir los fuegos quirúrgicos si elimina una mayor concentración de oxígeno y los vapores de alcohol en el sitio quirúrgico. Sin embargo, si se produce un incendio, se requiere un trabajo en equipo rápido para minimizar las lesiones. El profesional de anestesia debe eliminarle al fuego cualquier fuente de oxígeno. El cirujano y la enfermera pueden quitar los campos estériles encendidos, mientras que otro miembro del personal vierte solución salina sobre el paciente para apagar el fuego. La enfermera circulante puede usar un extintor de fuegos para apagar los campos encendidos si es necesario, una vez que se retiren del paciente. Será una rara ocasión en la que un extintor debe ser descargado directamente sobre el paciente. Los fuegos de las vías respiratorias son especialmente peligrosos y requieren una respuesta rápida para eliminar los materiales quemados y minimizar las lesiones del paciente. En un incendio en las vías respiratorias o en el circuito de respiración, la solución salina se debe verter en las vías respiratorias del paciente para extinguir las brasas residuales y enfriar los tejidos. Los fuegos en las vías respiratorias también se pueden prevenir, controlando la concentración de oxígeno. Los fuegos durante la amigdalectomía pueden ocurrir cuando el oxígeno o el óxido nitroso están presentes en altas concentraciones en la orofaringe. El riesgo de incendio se reduce utilizando una concentración de oxígeno inferior al 30% sin óxido nitroso y utilizando un tubo traqueal que no tenga escapes. Si se usa una concentración de oxígeno superior al 30% u óxido nitroso, aspire profundamente dentro de la orofaringe con una cánula de metal o un coagulador de succión antes de usar la electrocirugía. Durante una tracheostomía, los pacientes a menudo requieren mayores concentraciones de oxígeno para evitar la hipoxia. Los fuegos pueden ocurrir cuando se entra a una tráquea enriquecida con oxígeno con un instrumento electroquirúrgico. Es preferible usar un bisturí o unas tijeras para penetrar a una tráquea enriquecida con oxígeno. Durante una broncoscopía quirúrgica, el fuego puede ocurrir cuando se usa láser o un dispositivo electroquirúrgico en un pulmón enriquecido con oxígeno. La concentración de oxígeno debe reducirse al menos del 30% cuando se activa el dispositivo quirúrgico. El monitoreo de oxígeno inspirado y expirado confirmará la concentración deseada. Los altos flujos de gas permiten una reducción rápida de la concentración de oxígeno para facilitar la cirugía y un aumento rápido de la concentración de oxígeno para evitar la hipoxia prolongada. Los fuegos quirúrgicos son prevenibles. Los riesgos de un incendio quirúrgico deben ser discutidos por el equipo quirúrgico. Si se utiliza una solución de preparación con alcohol, se debe dejar que se seque por completo antes de drapear. No se recomienda la administración de oxígeno abierto para la cirugía de cabeza, la cara, el cuello y la parte superior del pecho. La concentración de oxígeno en el sitio quirúrgico debe ser controlada. Para pacientes que requieren oxígeno suplementario, controle la vía aérea con una máscara laríngea o un tubo traqueal para excluir el oxígeno del sitio quirúrgico. Las posibles excepciones son cirugías donde un paciente necesita hablar durante el caso y donde se necesita oxígeno suplementario. Si se produce un incendio, retire rápidamente los materiales que se queman del paciente para reducir las lesiones y al mismo tiempo desconecte el circuito de respiración del paciente. Poniendo atención al trabajo en equipo y al conocimiento de las causas, la prevención de fuegos debe ser exitosa. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video